Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 11, diálogos y notificaciones. Un diálogo es una pequeña ventana que presenta información al usuario con el fin de que éste tome alguna decisión o ingrese información adicional que la aplicación requiere. Se caracteriza principalmente por no ocupar toda la pantalla y normalmente se usa para eventos modales que requieren que un usuario tome o decida una acción antes de continuar. La clase Dialog es la clase base para todos los diálogos pero se recomienda evitar crear instancias de diálogo directamente. En su lugar se deben utilizar algunas de las siguientes clases como Alert Dialog, Data Picker Dialog o Time Picker Dialog. Estas clases permiten definir el estilo y la estructura de un diálogo pero para poder mostrar cualquier diálogo se requiere el uso de un Dialog Fragment. La clase Dialog Fragment proporciona todos los controles requeridos para poder crear un diálogo y gestionar su aparición. Usando Dialog Fragment para gestionar un diálogo se asegura que los eventos del ciclo de vida son manejados correctamente como cuando el usuario pulsa el botón atrás o gira la pantalla. La clase Dialog Fragment también permite volver a utilizar la interfaz de usuario del cuadro de diálogo como un componente integral en una interfaz de usuario más grande, al igual que un fragmento tradicional. Por ejemplo, cuando se desea que la interfaz de usuario de diálogo aparezca de manera diferente en las pantallas grandes y en las pequeñas. Una vez creado nuestro proyecto y como hemos hecho en ejercicios anteriores, hemos adelantado un poco el código. En nuestro archivo layout de la actividad principal tenemos agregado un elemento list view. Para este ejercicio vamos a utilizar una lista la cual nos permita agregar las opciones que vamos a ir seleccionando para poder mostrar los ejemplos. Además, dentro de la carpeta layout también se han agregado dos archivos, diálogo layout y toas layout. Cuando veamos estos temas vamos a detallar un poco más qué es lo que contiene cada uno de ellos para explicar su funcionamiento. También hemos agregado al archivo de string un arreglo de string llamado opciones lista. Estos son los elementos que vamos a utilizar para este ejercicio. Estos son los temas que tocaremos en este ejercicio. Hablaremos sobre diálogos, sobre notificaciones y sobre mensajes toas. Este arreglo es utilizado dentro del archivo mainactivity.java. Dentro del mainactivity también tenemos ya agregadas algunas líneas de código para acelerar un poco la creación del ejemplo. Tenemos un list view el cual va a ser asociado al que se encuentra dentro del layout. También tenemos un arreglo de string llamado opciones el cual hace referencia o obtiene el arreglo que acabamos de ver del archivo de strings.xml llamado opciones lista. Posteriormente creamos un adaptador que es agregado a nuestro list view. Recordemos, los adaptadores reciben como parámetro tres cosas. El contexto de la aplicación, de la actividad que lo está ejecutando, el elemento view que va a mostrar en este caso cada opción de lista y la base de datos que es el arreglo de strings que tenemos agregado en la parte superior. Ahora, para poder identificar qué opción de la lista ha sido seleccionada, se ha sobrescrito el método setOnItemClickListener y hemos utilizado un switch para poder dividir las diferentes opciones. Son siete elementos los que vamos a ver el día de hoy. Del 0 al 6 vamos a ir agregando código para poder hacer que esta lista sea funcional y nos muestre diálogos, notificaciones y TOAs. Vamos a iniciar con la creación de un diálogo. El diálogo, el diálogo simple, este diálogo de alerta, bueno, nos va a permitir mostrar en pantalla un pequeño texto que le informará al usuario algo que ha sucedido. Para eso, vamos a crear una clase interna dentro del main activity. La clase se llamará mi diálogo alerta. Recordemos que la documentación de Android nos sugiere que nunca instanciemos directamente un diálogo desde la clase Dialog. Siempre utilizar la clase DialogFragment para poder mostrar un diálogo en pantalla. Bien, ahora tenemos que sobrescribir el método onCreateDialog. Podemos hacerlo dando clic derecho dentro de la clase mi diálogo alerta y seleccionar la generación de métodos sobrescritos. Es el método onCreateDialog. El método onCreateDialog por default retorna el diálogo creado por la superclase. Vamos a quitarle la palabra return y posteriormente vamos a crear una instancia de un elemento builder proveniente de la clase AlertDialog. Aquí hay que tener especial cuidado porque existen dos objetos de tipo AlertDialog. Un AlertDialog que viene desde el paquete B7, es decir, el soporte para Android y un AlertDialog que no tiene soporte. Vamos a utilizar el que proviene del paquete B7 para que haya compatibilidad con cualquier versión. Llamaremos a este objeto Builder y vamos a invocar al método estático Builder, el cual recibe como parámetro el contexto de la actividad que mostrará el diálogo. Una opción para poder obtener el contexto de una actividad es mediante el método GetActivity. Una vez creado el objeto Builder, vamos a agregarle un mensaje el cual va a ser mostrado en pantalla mediante el método SetMessage. Vamos a poner únicamente Diálogo de alerta. Cerramos y por último vamos a retornar a este elemento Builder mediante la creación o invocando al método Create. Bien, una vez que ya tenemos la clase interna MiDialogoAlert, bueno, vamos a cambiarle mejor a MiDialogoAlerta. Dentro del case, el switch, dentro del case número 0 de nuestra lista, vamos a crear una instancia de esta clase, MiDialogoAlerta. Y para poder mostrar el diálogo en pantalla, invocamos al método Show. El método Show recibe como parámetros dos cosas. Un FragmentManager, el cual me va a permitir administrar cómo va a ser mostrado el diálogo en la pantalla. Aquí se puede utilizar dos formas, dos métodos para obtener este FragmentManager. La recomendada GetSupportFragmentManager. Y si estamos seguros que estamos trabajando con una versión de API 11 o superior, podemos utilizar GetFragmentManager. GetFragmentManager nos va a dar error si es que la aplicación se ejecuta en un nivel de API 11 o inferior. Bien, también vamos a agregarle un tag o un identificador a este diálogo, que es una cadena de string únicamente para poder identificar nuestro diálogo y listo. Bueno, vamos a probar el ejercicio. Bien, aquí tenemos la aplicación ya ejecutándose en nuestro dispositivo emulado Android. Como podemos observar, es una lista, es una aplicación que muestra una lista. Estos son todos los temas que vamos a ver en este ejercicio. Si presionamos en alguno de ellos, ahorita no tiene ninguna acción, excepto el primero. El primero ya muestra un diálogo simple. Vemos cómo oculta parcialmente la actividad con la que estábamos interactuando anteriormente y únicamente muestra un texto que dice diálogo de alerta. Si nosotros damos clic fuera del diálogo o bien damos clic con el botón de Back, este diálogo desaparece. Vamos a crear ahora un diálogo un poco más complejo. Se trata de los diálogos de opciones. Nosotros podemos tomar un diálogo y agregarle una serie de opciones para que el usuario pueda elegir entre ellas y que pueda haber una interacción un poco más compleja entre la aplicación y el usuario. Para eso vamos a crear otra clase interna debajo de nuestra clase mi diálogo alerta. Esta clase se va a llamar mi diálogo opciones. También va a extender de diálogo fragment. Y vamos a crear su método sobre escrito. Recordemos, es clic derecho. Generar. OverrideMethods Bien. Quitamos este return ya que nosotros vamos a crear nuestro objeto builder el cual va a ser retornado y una vez dentro vamos a crear este builder de la clase alert dialog. Recordemos, lleva como parámetro obligatorio el contexto de la actividad que lo ejecutará. Ahora, a este elemento builder vamos a agregarle un título. Estos atributos también se podían haber agregado al ejemplo anterior del diálogo de alerta simple, solamente que no se hizo. Vamos a agregar también un icono. Para eso vamos a tomar el que se encuentra dentro de la carpeta MeetMap, el launcher de nuestra aplicación. Y vamos a agregar la opción de poder seleccionar elementos dentro de este diálogo. Para eso se tiene el método SetSingleChoiceItems. Este método permite agregar, como les comentaba, una serie o un arreglo de cadena el cual el usuario va a tener la opción de seleccionar. Vamos a utilizar el mismo que se encuentra ya creado en el archivo de strings. Para poder tener acceso es mediante el método GetResource.GetStringArray y hacemos referencia a él mediante R.Array.OpcionesLista. También va a requerir un número entero, el cual es el elemento por default dentro de nuestro diálogo que va a venir seleccionado. Si nosotros queremos que por default aparezca siempre el elemento número 1 como seleccionado, ponemos la posición 0, dependiendo de lo que necesitemos. Ahora vamos a agregar también un Listener. El método OnClickListener del diálogo fragmento de esta lista me va a permitir saber qué opción ha seleccionado el usuario. Entonces vamos a agregar un nuevo OnClickListener. Aquí hay una pequeña diferencia entre el OnClickListener que utilizamos para los botones y el OnClickListener que estamos utilizando para este diálogo de alerta. Y es que, bueno, el de botón proviene de la clase Widget y este proviene de la clase DialogInterface. Al momento de autocompletar, bueno, termina o agrega el método OnClick, el cual recibe como parámetro el DialogInterface y un elemento entero que es la opción que ha seleccionado el usuario. Vamos a agregar aquí únicamente un Log para saber qué elemento ha sido seleccionado. Recordemos que los Logs tienen como parámetros dos cosas, una etiqueta para poder identificar al mensaje y el contenido del mensaje que va a aparecer en pantalla. Como contenido va a ser opción seleccionada y la opción que en ese momento el usuario presionó. Bien, vamos a agregar también un botón. Nuestros diálogos permiten agregar botones en la parte inferior. Existen tres tipos de botones. Negative Button, Positive Button y Neutral Button. Nosotros vamos a agregar un Negative Button. El cual recibe como parámetro de creación un texto o un recurso de cadena de texto que es el título del botón. Y nuevamente un OnClickListener que me va a permitir captar cuando este botón sea presionado. Dentro del método OnClick lo único que vamos a hacer es crear otro Log. Vamos a copiar y pegar el mismo que utilizamos arriba y lo único que vamos a hacer es cambiar el mensaje que dirá. Y bien, por último lo que tenemos que hacer recordemos es retornar el elemento Builder de la clase Diálogo con su método Create para que pueda ser mostrado en pantalla. Ahora regresemos al Switch y lo mismo que hicimos con nuestro diálogo normal vamos a hacer con nuestro diálogo con opciones el cual se crea mediante el clase MiDiálogoOpciones y con el método Show obtenemos el soporte para fragmentos el GetSupportFragmentManager y agregamos un identificador MiDiálogo Al de arriba también le vamos a poner MiDiálogo ya que estamos hablando con términos en español en su mayoría y lo último que queda es probar la aplicación. Bien, aquí está nuevamente nuestra aplicación Si mostramos el primer elemento sigue apareciendo un diálogo normal un diálogo simple y ahora el segundo elemento muestra un diálogo con opciones de selección Noten aquí que, bueno el primer elemento que ha sido seleccionado es el número la posición cero de nuestro arreglo es decir, la primera en aparecer nosotros podemos seleccionar diferentes opciones si pasamos a nuestro LogCat podemos ver que aparecen los logs de depuración los logs de error vamos a filtrarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4 voy a seleccionar la opción 1 para que aparezca opción seleccionada cero también podemos notar que en la parte inferior aparece un botón de cancelar con el elemento o el título de cancelar este es el Negative Button depende de lo que hayamos definido es la posición en donde aparecerán los elementos Negative Button aparecen en el lado derecho los Positive Button en el lado izquierdo y los Neutrales en el medio al momento de presionar se cierra el diálogo y aparece en el log de depuración el mensaje de cancelar diálogo vamos a trabajar ahora con los diálogos personalizados para poder crear un diálogo personalizado vamos a hacer uso en esta ocasión de uno de los archivos Layouts que comentaba al inicio del ejercicio han sido cargados previamente al proyecto vamos a utilizar el archivo diálogo Layout vamos a abrirlo para ver cuál es el contenido de este archivo Layout como elemento padre tenemos un Relative Layout el cual, bueno tiene la propiedad de color de fondo en blanco tiene agregados además un TextView el cual contiene el texto de Aprendiendo Diálogos en Android también tiene dos elementos ImageView los cuales tienen como propiedad de Source o el recurso asociado a él el Launcher de la aplicación y por último un botón con la leyenda de Aceptar este es un archivo Layout común como el que utilizamos para crear nuestras actividades incluso si vemos el diseño podemos apreciar que bueno su contenido es el TextView el botón y los dos ImageView este va a ser el recurso que vamos a utilizar para poder crear nuestro diálogo personalizado dentro de nuestra clase Java vamos a crear nuevamente una clase interna llamada Mi Diálogo Personalizado va a extender nuevamente de DialogFragment y en su interior vamos a generar su método OnCreateDialog quitamos el Return para crear nuestro propio elemento builder de la clase Dialog recordemos que es el contexto el que se solicita como parámetro para poder crearlo y vamos a crear un objeto Layout Inflator el Layout Inflator me va a permitir poder tomar mi archivo Layout XML el archivo Dialog Layout e inflarlo dentro de mi diálogo el cual se mostrará al presionar un elemento de la lista aquí es mediante el contexto de la actividad obtener el servicio de inflación de GetLayoutInflator creamos posteriormente un objeto de tipo View el cual me va a servir para incrustar ahí mi archivo inflado y mediante el método Inflator Inflate del objeto Inflator vamos a tomar nuestro archivo recurso Layout DialogLayout y vamos a indicarle que sea este elemento el que infle dentro del diálogo por último vamos a tomar nuestro objeto Builder y vamos a agregarle este elemento View mediante el método SetView el cual obviamente recibe como parámetro un objeto de tipo View y retornamos nuestro objeto AlertDialog antes creándolo ahora para poder mostrarlo vamos al SetOnItem ClickListener y en el caso de que sea la opción 2 la que se seleccione es decir el elemento 3 de nuestra lista vamos a crear un objeto de tipo MiDialogo personalizado y vamos a mostrarlo con el método Show no olvidar obtener el soporte para el Fragment Manager y agregar el tag por último bueno nos queda probar la aplicación bien aquí tenemos nuevamente el ejercicio ejecutándose si vamos a la opción de diálogo personalizado ahora aparece un diálogo con el aspecto del archivo layout que tenemos definido en nuestro proyecto no tiene asociada ninguna acción al botón podemos incluso hacer esto dentro del elemento View que hemos creado en la clase MiDialogo personalizado si pinchamos fuera de este desaparece si pinchamos en el botón de Back también desaparecerá una barra de progreso es útil ya que permite indicar al usuario que algo está pasando en la aplicación y le permite tener una idea rápida de cuánto tiempo tardará aproximadamente en finalizar una tarea Android incluye un tipo de diálogo de progreso en la clase Progress Dialog que brinda la opción de mostrar un diálogo con una barra de progreso este diálogo permite usar un mensaje de texto o una vista un elemento View al mismo tiempo el rango de progreso es de 0 a 10 mil y se puede hacer cancelable con la tecla Back del dispositivo a menos que se indique lo contrario vamos a ver otro tipo de diálogo el cual es posible mostrar en nuestras aplicaciones se trata del diálogo de progreso para poder crear un diálogo de progreso debemos hacer una crear un objeto de la clase Progress Dialog la clase Progress Dialog al momento de crear una instancia solicita como parámetro el contexto de la actividad que mostrará este diálogo posteriormente vamos a añadir al diálogo un tipo de estilo mediante el método SetProgressStyle nosotros tenemos la oportunidad de definir dos tipos de estilo el estilo horizontal y el estilo Spinner el estilo horizontal muestra una barra de progreso dentro de nuestro diálogo el cual le indica al usuario aproximadamente el tiempo que va a tardar en realizarse o en terminar de realizarse una acción el estilo Spinner en un diálogo de progreso únicamente muestra un Spinner corriendo indefinidamente esto quiere decir que le indica al usuario que se está realizando una tarea pero que no se sabe el momento exacto en la cual pueda finalizar para este ejercicio vamos a utilizar el estilo horizontal posteriormente vamos a agregarle un mensaje a nuestro diálogo mediante el método SetMessage y vamos a agregar desde qué punto iniciará el progreso mediante SetProgress vamos a indicarle con un cero para definir que siempre que se cree este diálogo inicie en la posición cero de nuestra barra de progreso también tenemos que definir cuál va a ser el máximo valor que va a poder alcanzar este será 100 y posteriormente vamos a mostrar el diálogo para este tipo de diálogos vamos a necesitar utilizar un recurso extra este recurso es una clase Java la cual va a extender de hilo vamos a crear una clase en el paquete Java junto con el archivo MainActivity.java la cual se llamará hilo esta clase hilo al igual que en Java normal va a extender de la clase tree y en su interior vamos a crear un objeto de tipo progress dialog este objeto progress dialog va a ser el que dentro de su constructor de la clase hilo vamos a recibir como parámetro un objeto de tipo progress dialog para de esta forma comunicar el objeto de diálogo que tenemos en el MainActivity con el objeto que vamos a utilizar dentro de este hilo bien así quedaría el constructor de esta clase también vamos a sobreescribir el método run de el hilo con generate métodos sobreescritos buscamos el método run bien en este método vamos a crear un ciclo un ciclo while en el cual mientras el progreso de este progress dialog sea menor al máximo definido es decir al valor 100 que hemos dado lo que vamos a hacer aquí es dormir temporalmente a nuestro hilo 1000 milisegundos vamos a capturar cualquier posible excepción que se logre generar en este paso y una vez que nuestro hilo ha dormido 1000 milisegundos vamos a aumentar mediante el método increment progress by el valor de nuestro progress dialog en 10 una vez que termine de realizar este recorrido nosotros tenemos que desaparecer el diálogo con el método this mesh ahora dentro de nuestra clase java vamos a crear una instancia de la clase hilo y vamos a pasarle como parámetro este objeto progress dialog que previamente ya ha sido configurado con todos los valores necesarios y por último ejecutamos el método start vamos a probar la aplicación bien al momento de seleccionar la opción de diálogo de progreso podemos ver cómo se crea una alerta un diálogo el cual va avanzando paulatinamente su progreso del 0 al 100 una vez que llega al valor 100 este diálogo desaparece por sí solo podemos ejecutar cuantas veces queramos este diálogo ya que siempre que se presione en él va a crear una nueva instancia de un progress dialog una notificación es un mensaje que se muestra al usuario fuera de la interfaz normal de la aplicación aparece como un icono en el área de notificación de la pantalla del dispositivo android y es posible hacer que vaya acompañada con sonido vibración y el luz led si el dispositivo cuenta con este al emitir la notificación para mostrar los detalles cuando el usuario abre la barra de notificaciones las notificaciones primero se muestran en su vista normal la primera que se visualiza el usuario en la barra de estado o en su forma de vista ampliada que es cuando se expande la barra de notificaciones o se expande la notificación de manera individual ambas pueden contener iconos en diferentes tamaños pasemos ahora a el tema de notificaciones para poder mostrar una notificación en la barra superior de nuestro dispositivo vamos a utilizar una de las clases llamada notification compact notificación compact me va a dar todas las herramientas necesarias para poder construir esta notificación y posteriormente mostrarla en nuestra barra de notificaciones para este ejercicio vamos a crear un método llamado mostrar notificación bien dentro de este método vamos a declarar un entero llamado notification id el cual me va a permitir identificar de manera única a mi notificación y además va a servir para crear otro elemento en este ejercicio vamos a crear un objeto builder de la clase de notification compact este objeto se va llamar notification compact también recibe como parámetro el contexto de la actividad en la cual va a mostrarse bien antes de poner el punto y coma final de esta creación del objeto notification compact vamos a agregar a este una serie de atributos vamos a agregar primero un pequeño icono mediante el método set small icon el cual va a permitir mostrar en la parte superior de mi notificación cuando sea lanzada este icono y nosotros podamos identificarlo vamos a tomar el archivo de imagen que se encuentra dentro de la carpeta mitmap el launcher de nuestra aplicación y vamos a agregar también un contenido para el título mediante el método set content title vamos a agregarle esta información una cadena de string llamada que dirá notificación android y vamos a agregar el contenido mediante set content text también recibe como parámetro un string este es el texto que se mostrará al momento de ver el detalle de mi notificación bien ahora vamos a crear un objeto de tipo intent este objeto de tipo intent me va a permitir darle una acción a mi notificación cuando ésta sea presionada aquí vamos a utilizar recordemos que es la clase que lanza el intent y la clase que queremos lanzar y vamos a utilizar la misma clase main activity para ser ejecutada esto implica que nosotros tenemos que manejar la pila de actividades que esta aplicación va a utilizar es decir si nosotros tenemos en pantalla en ese momento la clase main activity o la actividad main activity mostrándose y nosotros nos vamos al área de notificaciones y presionamos en ese momento la notificación lanzaría dos veces la clase main activity lo que provocaría que se mostraran dos veces la misma actividad para evitar esto vamos a crear un objeto llamado task stack builder el cual me va a permitir gestionar adecuadamente las actividades que se encuentren en ese momento en pantalla referentes a esta aplicación mediante el método estático create vamos a indicarle el contexto de la actividad que lo va a estar utilizando y vamos a agregar mediante el método add parent stack en este caso la actividad recurso que es el main activity posteriormente con el método add next item vamos a agregar el intent que hemos definido en la parte superior que es el que se abrirá también bien vamos a utilizar también un objeto llamado pending intent el cual me va a permitir poder ejecutar este intent que he agregado anteriormente esto debido a que no vamos a utilizar el método start activity como normalmente estamos acostumbrados este pending intent me va a permitir que la intención sea ejecutada solo hasta que el usuario presiona en ella y no cuando la notificación es mostrada en la barra de notificaciones creamos entonces el objeto pending intent y vamos a instanciarlo obteniendo obteniendo en este caso el intent mediante el método get pending intent de la pila artificial que hemos creado en la parte de arriba va a recibir como parámetro dos cosas un request code un entero un request code que me va a permitir saber si se pudo obtener adecuadamente el intent vamos a utilizar el notification id definido al inicio de este método y posteriormente vamos a tener que agregar una bandera con la cual vamos a indicar cómo debe de ser manipulado nuestra actividad una vez ejecutada posteriormente al objeto notification compact vamos a agregarle este pending intent con su método set content intent bien ahora vamos a crear un objeto de tipo notification manager el notification manager me va a permitir administrar cómo mi notificación es mostrada en la pantalla de mi dispositivo y todas las operaciones que ésta vaya a requerir mediante el método get system service nosotros vamos a tener acceso a un tipo de servicio que es el notification service el cual me va a permitir poder crear este notification manager vamos a agregar también a nuestro notification compact una propiedad llamada auto cancel la cual me va a indicar si mi notificación va a poder ser auto cancelada cuando se encuentre en la parte superior de la barra de notificaciones por último vamos a mandar esta notificación a través del objeto notification manager punto notify pasándole como parámetro el notification id y el objeto notification compact punto build de esa manera nosotros podemos mostrar una barra perdón podemos mostrar una notificación en la barra de notificaciones de nuestro dispositivo bien por último vamos a agregar a mi opción 4 de la lista el método mostrar notificación vamos a ejecutar este ejercicio bien una vez ejecutado la aplicación vamos a proceder a seleccionar la opción de notificación al momento de que la presionemos debe de aparecer aquí en la parte superior del dispositivo una notificación como esta con el icono que hemos elegido bien aquí se puede observar como aparece el icono de launcher en nuestra aplicación si deslizamos bueno este es el icono el título de notificación android y el contenido de mi notificación que dice esto es una notificación en android presióname al momento de que la presionamos vemos como la actividad que es la misma que se acaba de lanzar desapareció y ocupa su lugar la misma actividad pero gracias a la pila de actividades estas no se repiten si damos clic en el botón de back podemos notar que esta actividad no está repetida en nuestro dispositivo una notificación TOAS permite proporcionar información al usuario de alguna operación sencilla y no crítica en una pequeña ventana emergente solo ocupa la cantidad de espacio requerida para el mensaje y la actividad en pantalla permanece visible y permite la interacción en todo momento un uso aplicable de un mensaje TOAS es cuando se crea un borrador de un correo electrónico un mensaje TOAS le comunica al usuario que puede seguir la edición de este mensaje en otro momento porque se ha guardado su correo en el borrador los mensajes TOAS desaparecen automáticamente después de un tiempo de espera vamos vamos a pasar ahora al tema de los TOAS como mencionamos anteriormente un TOAS es un mensaje el cual aparece en la pantalla de manera temporal tiene la característica principal de que no oculta parcialmente la actividad con la cual estamos trabajando es decir tenemos completa interacción en todo momento con nuestra actividad y el mensaje su finalidad es informarle al usuario algo que no es crítico para que realice alguna acción el usuario vamos a comenzar creando un TOAS simple tenemos dentro de Android la clase TOAS la cual me permite crear este tipo de mensajes para poder crearlo tenemos que utilizar el método make text de este TOAS el cual recibe como parámetro tres cosas el contexto de la actividad la cual lanzará el TOAS un mensaje que será mostrado y por último la duración del TOAS la duración del TOAS está definida por dos constantes que vienen dentro de la clase TOAS length long y length short length long es un tiempo de duración un poco más largo length short es más corto que length long anteriormente se podía definir un número entero en milisegundos en esta propiedad actualmente ya no debemos elegir alguna de estas dos variables constantes de duración vamos a decirle que sea un tiempo largo y una vez creado el objeto TOAS vamos a mostrarlo mediante el método show de este vamos a probar nuestra aplicación bien si presionamos la opción de TOAS simple podemos ver que en la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje con el texto esto es un TOAS simple automáticamente desaparece así como se inicia y nosotros podemos seguir interactuando con cualquiera de las otras opciones de nuestra interfaz por último vamos a ver la creación de un TOAS personalizado así como vimos que nuestros diálogos simples pueden ser personalizados a través de un layout es decir tomar un archivo xml inflarlo y posteriormente mostrarlo como un objeto diálogo también podemos tomar un archivo layout e inflarlo dentro de un objeto TOAS para que contenga todas las características de este vamos a iniciar en el inciso o en el caso 6 de nuestro switch de la lista vamos a crear un objeto de tipo layout inflator parecido al que utilizamos para poder crear nuestro diálogo personalizado y mediante el método get layout inflator lo creamos ahora vamos a crear un elemento view y a partir de nuestro objeto layout inflator vamos a inflar el archivo xml que se encuentra dentro de la carpeta layout llamado TOAS layout no hemos visto el contenido de este TOAS vamos a abrirlo TOAS layout para ver cuál es la información o los elementos view que contiene tiene un linear layout como view group padre tiene un image view el cual dentro de su propiedad source hace referencia al archivo launcher de la aplicación también tiene un text view el cual muestra el texto de esto es un TOAS personalizado y nuevamente un image view con la imagen launcher de nuestra aplicación si lo vemos en diseño bueno aparecen los dos image view y el text view con el texto de esto es un TOAS personalizado regresemos regresemos entonces a nuestro main activity punto java una vez que ya tenemos creado nuestro objeto view que va a ser incrustado en el TOAS vamos a crear el objeto TOAS a diferencia del anterior este no se va a crear con el método make text le vamos a indicar como parámetro el contexto aquí esta es otra manera de poder obtener el contexto pero de una aplicación en general mediante el método get application context una vez creado el objeto TOAS personalizado vamos a indicarle una duración mediante set duration volvemos a acceder a la clase TOAS y le indicamos que sea una duración larga posteriormente vamos a indicarle el elemento view que va a mostrar mediante el método set view vamos a pasarle el view TOAS que ha sido creado e inflado con el layout TOAS layout y por último vamos a mostrar el TOAS personalizado con el método show vamos a ver cómo se ve este TOAS bien al momento de presionar la opción de TOAS personalizado aparece la misma interfaz de layout que hemos definido esto es un TOAS personalizado noten como el tiempo es corto y bueno aquí el color de background aparenta ser transparente pero realmente tanto mi archivo layout como mi del TOAS como el layout de la actividad son del mismo color gris entonces aparentan tener transparencia MITOAS bien esto sería todo para el tema de diálogos y notificaciones la siguiente sesión hablaremos sobre el uso de multimedia dentro de android vamos a ver la reproducción de audio y video en una aplicación las diferentes formas que tenemos para reproducir video dentro de una actividad también veremos el uso de la cámara del dispositivo la o las cámaras del dispositivo de una manera sencilla como tarea se queda repasar los ejercicios de la sesión del día de hoy también investigar un poco más sobre los diálogos crear un propio una propia notificación la cual haga uso de la vibración del dispositivo el foco led y el sonido para eso se aconseja probarlo en un dispositivo físico para poderlo ver en plenitud lo lo